Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Instituto Politécnico Nacional celebraron 40 años de reconocimiento al compromiso de los académicos a través del convenio CEP-IPN-CENTE que garantiza que sus salarios no sean inferiores a los de instituciones de educación superior del área metropolitana. En la ceremonia, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, destacó la importancia del poli para el desarrollo del país y el pilar fundamental que representan sus maestros que merecen sueldos decorosos. En tanto, el director del Politécnico Mario Alberto Rodríguez Casas destacó que en últimas fechas 2.870 maestros se han beneficiado con la participación en varios programas como basificación, promoción, incremento de horas, recuperación de horas y plazas, así como vacantes y evaluación de categoría. Además, dijo, se sigue avanzando en otras acciones. Por su parte, el secretario general de la sección 60 CENTE-IPN, profesor Alejandro Garduño, coincidió en el sentido de que los objetivos del sindicato y el Politécnico son el mismo, la educación al servicio del pueblo y la técnica al servicio de la patria. Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los miembros de las comisiones mixtas de las diferentes unidades académicas politécnicas y se develó una placa conmemorativa del primer comité ejecutivo de la sección 60 del CENTE. Norma Vallejo, CENTE Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Rodrigo Maynes. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Está usted informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!